... la vida, así que toca calificar a veces... A veces se pierde y a veces se gana. ¡Putaciones de abierta! Y un 4, un 4. Un 4. ¡Vamos a ver! ¡Pop! Para expresar lo que yo siento... ... para expresar lo que yo siento, me temo que quede. Ok. Tiene que irse a decir en la cara. Ah, no. Cuando el copo se levanta es porque algo es serio. Sí, yo pensé que para venir a poner el petro. Yo pensé que así me iba a hacer vencer. ¡Cero, comando! Dije esto... ... una vez. ... y no, y no lo quería decir otra vez. Esto no lo voy a perder. ¡Vaya osada! Así fue el jueves. Dos personas acá se olvidaron de sus canciones. Y apenitas pasaron. Bueno, no apenitas. Porque la otra tenía cuatro. A ver a quién se refiere. Esto era cierto. No, 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 no. ¡Fue bien! ¡A mí! Pero... Este... Es imperdonable. Es lamentable. Yo me siento seccionada de mí mismo. Era poco tiempo, sí, pero ya te la sabías. Yo pasé ahí y se notaba que tú te la sabías y te salía muy bien. Ajá. Por cierto, también yo guía al señor jurado y andaba trabajando también en la patineta. Pero mi consejo para Alejandra, no te confíes, así te ha pasado una vez. Ajá, cierto. Y así está como está la vez y ahorita estás así, mira, así te ves, te ves socando. Que no te pase otra vez. Se tornillo todo, todo. Se notó, pues. Sí, aunque tuvieras el teléfono. No. Ya te olvidé. Oye, el gordobelo, sacaba, ya te olvidé, le ponía, ya te volví a olvidar. No, y es cierto, la canción no decía, ya te olvidé y ya va a olvidar la canción. Yo confiaba en ti, yo confiaba en ti, yo confiaba en ti que ibas a pasar, pero no puede pasar, esto no se perdona, las cosas así, en la área en que Papi Chúa, especialmente Papi Chúa trabaja, sí. En la área de la música esto no se perdona. Es imperdonable. Sí, 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 yo lo entiendo, sí, lo entiendo. No, no importa, me lo merezco. Tiene ya el número listo, la calificación está lista. ¿Se vale? Sí, se vale. Sí, sí, si eso considera usted, señor, un justo juez. Los que faltan, cuídense, porque esto podría ser ustedes. Un fracaso, todo. Si le tengo que dar algo o no. Amiguita, es tu tiempo de brillar. Amiguita. 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 Por lo menos me dijo amiga. No, al número le dijo así. Amiguita. 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 Vaya, se lleva un cero de parte del pop. Vamos a ver qué dice el gordomelo. Cero. 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 Todo la gente que está aquí, usted es la que tiene mejor voz. Sí. Ahí no hay forma como. Y los que han llegado hasta aquí no debería de ver una calificación abajo del cinco. No debería, digo, porque si han pasado hasta aquí es porque tienen todo el potencial para sacar del cinco para arriba. Y mi forma de ver un cinco ya en esta etapa es un cero. Sí. ¿Y un cero que dio el pop? y el 0 es menos 5 menos 0 grados lamento mucho me duele muchísimo sé que no va a pasar según las cuentas pero en otras palabras 0 pero 5 pero por ejemplo está tan agudida todo fue un pa' bueno y los gustos los gustos gracias todavía me dijo el gordo guarda la canción me dijo no cante esa pero con un esmecio ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! pero por lo menos me metí y me voy feliz porque por lo menos tuve el honor de cantar aquí para ser mi primera vez mira mira ajá como di para la bestia como di para la bestia como di para la bestia si le dimos la ¿cómo se llama? la mejor versión de aquella le dimos chance es que sabe cuál es el problema guardamela no, no, no no es ese el problema sabe cuál es que se le puede dar otra oportunidad a ella pero no va a prenderse otra canción ajá y cada vez va a pasar lo mismo o sea por eso por eso por eso digo y a mí me gusta que se esforzó pues se esforzó al menos ahora este día porque en la mañana o sea ayer tal vez tuvo tiempo y no lo hizo pues ayer también anoche también es que estaba en cero la boca de mi amigo ¿cuál era la otra? ¿acá te le quedó? ¿cómo dice? ¿acá te le quedó? ¿acá te le quedó? espere a ver si quiere decirlo Alejandra ¿cuál es la otra? mates no se puede no se puede me dijo que no me daba entonces dele quiero yo no sé ni sé cuál es porque me miras así ajá esta es muy rápida tu voz no va esa ajá esa que esa que estaba cantada te quedaba tan pero tan bien Para decirte que la cantábamos hasta mejor que Yuriyia, imagínate Y el cruce de la mañana, no, y el cruce de la mañana Armando también me dijo No te frustré, me dijo, relajate, me dijo, date un descanso Y después venís a otra vez a ensayarme Y ahí anduve como que era loca pidiendo café No, es que se esforzó porque mientras uno estaba ensayando aquí Ella se iba por allá, lo alejado, y ella andaba ensayándolo ella misma Pero no sé qué te pasó, sinceramente Ni modo, vaya Ni modo, pues sí ¿Querías quedarte en esta ronda? Sí ¿Sí querías quedarte? Sí ¿Te querías quedar en esta ronda que estás ahorita? Aquí, aquí Ah, quería pasar a la ronda Sí, 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 pero bueno Ahorita va ganando acá Ah, sí, sí, es cierto lo que dice Chúa ¿Va ganándole, grande? Sí, ve chiqui No, pues qué lástima Ni modo Gracias, gracias Ay, vaya Vaya Vaya, que tenemos cinco por pelitos más Y esta es la ratificación toda completa, ¿verdad? No, vaya Chau Sin ver Aquí tengo uno ya ¿Qué feo siente? la potencia de ella es extrema o sea la mejor voz si y la siguiente a llamar al trono es nada más y nada menos que Pepe 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 Vamos a ver ¿Qué trae Don Pei ahora a esta ocasión? Don Pei Usted ya vio lo que le pasó a la chacupa Así es ¿Qué se siente Don Pei? Tener a una concursante a una de las más fuertes para llevarse a ese primer lugar y ahora verla allá así decepcionada de la vida y sinceramente le digo yo hacía a las cuatro finalistas a la nueva se lo dije a la nueva hacía a la Alejandra a la Bessi y a la Nando en verdad es que se vio tu nerviosismo y se ve todavía que tenés entonces eso traiciona bastante también y eso es lo que traiciona a uno y no lo deja y como decían los jurados hay que calificar exactamente o sea hay que ser si hay que ser justo lo que es leer lo que es y lo que no es no es y la verdad es que yo cuando le dije a él que cantara esa canción creí que iba a ser como dijo ella boom mira a ver y fíjate que estuviste cerca fíjate porque no no fue un boom pero fue un boom boom y ahora es boom que decepción ajá se siente se siente feo es que sí es que la verdad es que canta bonito a veces yo no la había visto cantar jamás en mi vida yo creo que ni siquiera en el baño que ha cantado nunca ajá pero igual ni modo ya pasó ya pasó y pues sí verdad como decimos ahorita va ganando la vez y no se sabe como van a ir los demás aquí pueden regarla y puede hacer que por comodín se vaya ella quién sabe es cierto cuidado porque pueden ser ustedes sí exactamente exactamente vaya entonces ¿qué canción trae ahora este día? miren que don P anda oído en la garganta que tal y al final ni le sale la voz y no puede ni pasar pues yo voy a bueno traigo una que es la de monjovi el anjo va a cambiar duro quiero jajaja si la verdad que voy a hacer mi mejor esfuerzo porque la verdad no es un fregado de la garganta y eso requiere bastante aire y tener pero igual voy a hacerlo no me diga que no me diga que por hacerle paro la vez y de que pase usted ni va a cantar nada jajaja no la verdad es que yo creo que nadie se quisiera quedar claro nadie se quisiera quedar pero como si toca toca pues sí claro no es moda